Acá me dice alguien, que no sé si puedo nombrar, que la Tora sigue en pareja con el cantante. Bueno, ¿qué me dijiste, producción? Kavak. Kavak. ¿Llegó Kavak? No, todavía no. Pero antes de Kavak, vamos a meternos en el tema La Torre. La inventada por Vilana Colmenero. ¿Pero cómo es eso? En el streaming en el que conduce Traseguet y está Fefe. ¿Y qué más está? Son malís. Hoy estaba Steffi, estaba Romina Uri, estaba Colmenero. Todas las amigas de ella. A la que la R.S. que vive colgado de mis Lolas, ¿no le contestás nada cuando escuchás a Paraleladas? Yo en el momento le dije... O sea, haces el canchero acá con una norma. No, 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 de hecho se enojó, se atacó un poquito Viviana en el aire porque no le gustó lo que... ¿La sacaste en quicio? Mi opinión de por qué ella no estaba tanto en los medios y demás. Bueno, dice Viviana Colmenero que ella inventó a Janino de la Torre. ¿Qué contexto? Me muero. Ella ya era famoso, les explico. Ella ya era famosa, Janina había venido invitada con Viviana a mi programa, BDB, hace 125.000 años. Cosa que es cierto, un día compartieron un... Pero no me inventó ella. ...un living. No, no, que viniste al programa con ella, estaban ahí, discutieron, que chupaba la correcta, que no sé qué. Ellos van a decir cositas entre las dos. Me acuerdo. Janina abandonó el estudio. No, no, yo no le dije chupar la correcta. Yo en el corte le contesté. En el corte, en el corte. Vos pasaste el corte, obviamente, pero yo al aire no, ella me agredió de la nada. Me acuerdo, me acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Yo la estaba defendiendo a ella, que estaba... Ella fue a contar una pelea con Evelyn von Brocken. Yo ya estaba en la tele igual. La defiendo a ella de la pelea de Evelyn von Brocken. Cuando Evelyn le decía, vos sos una puta, no sé qué. Evelyn la trataba de puta, prostituta. En la época recién salía Gran Hermano. No sé si era famosa, era una ex participante. Gran Hermano, con un poco de popularidad, como pasaron tantos que pasaron sin vida. Está bien. Súper popular. Pero no es que era Susana Ximénez. No. Bueno. No también. No es que había un contenido, una carrera, una cosa como para admirarla. No, pero era muy famosa. Había ganado Gran Hermano. Un background. Ay, me encantó. Como si fuera Marcos ahora, digamos. Como Marcos hoy. Claro, exactamente. Cuestión es que la pongo a defender. Y vos eras una nadie, dijo ella, que estabas empezando. Y sí, estaba sentada ahí, invitada por vos, que vos me acuerdo que ese día me dijiste no te vas nunca más de la tele. Gran visionario. ¿Y dónde está Colmenero? Acá, en el tape. Criticando en el clip. En el tape. ¿Pero es verdad que te colgabas mucho de Janina? ¿Qué? ¿Que la bardeabas mucho? No, al contrario, si ella es famosa gracias a mí. ¿Qué? Y a la torre. Ah, bueno, bueno. Bueno, para justificar lo que estás diciendo. ¿Por qué Janina es famosa por vos? Mirá, o sea, Ángel le dio la oportunidad, pero yo creé ese monstruo. Ah, bueno. ¿Por qué? Para que lo argumente. Estábamos hace, no sé, fue en el 2013, 2014. Es muy fuerte. No sé si fue en el 2013 o 2014. Estábamos invitadas ambas en BDB, el programa de Ángel de Brito. Y en un momento, yo tengo ese talento que usé en Gran Hermano, que es eso, tocar el talón de Aquiles del otro. ¿Qué le dijiste vos a Janina? Le dije, vos estás acá porque vos estás aburrida, porque es verdad, de hecho, muchos años después, ella lo confesó en un streaming. Ella estaba, ya había criado a sus hijos, ya tenía plata. Pero para, por esa peleísta en BDB, vos decís que la hiciste a Janina. No, 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 sí, sí. Ay, preparate para hoy. Pero ella ya lo sabe, además lo dije mil veces, no es nuevo lo que estoy contando. Hoy no levanta a Lam. No es nuevo lo que estoy contando. No es nuevo lo que estoy contando. Bueno, ¿ves? Ella y yo somos dos buenas contrincantes. Eso tendría que pasar adentro de la casa de Gran Hermano con Furia. Bueno, yo creé como el monstruo, ¿entendés? ¿Vos creaste el monstruo? Claro. ¿Pero cómo? Bueno, resumo. Redondea. Redondeo. Cuestión que yo le dije, vos estás aburrida, por eso estás desfilando por los programas de televisión. Sí. Y ella me dijo, ay, ¿por qué? Se sintió como atacada, me dijo, yo que estuve en Miami, estuve en Europa, viviendo no sé cuántos años. Y yo te defendía a vos. Pero escuchame, entonces te va a dar la razón para decirme que vos te estás colgando de Janina. No, 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 no. Yo estaba invitada igual que ella, porque ella no era nadie en ese momento. Pero vos le inventaron a alguien era. Era la esposa de... ¿De quién? Era la esposa del jugador, ¿no sabés quién es? A ver, nos vamos a ordenar a Mora de Vivi, que vivís colgada de mí. Ella quiere contrincar con vos. Yo no soy contrincante de ella, no es mi contrincante, no me llega ni al talón. A ver, no me inventó, y tengo que decir que alguien me inventó, fueron Ángel de Brito y Lanata, y lo digo realmente porque construí una carrera. Yo en el año 2013, yo ya era columnista de espectáculos de Lanata, yo ya venía laburando. Yo te saqué de Twitter igual, antes. 2010. 2008. El Pelado López. Yo había trabajado con el Pelado López, había trabajado con Viviana, caí en las garras de Roca Salvo. Claro, te vi, yo te vi. Estaba en el Bailando en el año 2013. Estaba en el Bailando en el año 2013. Había hecho dos programas de radio con Viviana Cano. Cristina Pérez. Cristina Pérez. Después había hecho con el Gato Silvestre. Después hice con Feynman. Estaba contando toda la tarjeta. No, bueno, pero te estoy hablando de una trayectoria. No, lo que pasa es que a veces pasaba con la televisión que estaba acá. Eso no fue, eso no fue. Viviana siente que el disparador fue ese tuyo. Claro. Este famoso ahí. Nadie le importó. Sí, poné el currículo en el Facebook. Poné en Facebook el currículo. Rebotó, rebotó lo que pasó. Sí, pero tampoco es que me inventó y que empezó. Una pelea linda. Yo me había peleado con Mariana Nani, con Evelyn, con el país entero. Pero esa es la primera vez a lo mejor que te peleabas con nadie y trascendió. Yo la primera vez que me peleo que voy al piso de BDB, que era 2008-2009, fue con... ¿Cómo se llama? Que es tan linda que mi amiga... Con Celeste... No, no, la panelista de Beto Cacela, la abogada. Ay, qué horror. Maglietti. Ah, Maglietti. Alejandra Maglietti. Fue mi primera pelea que era Alejandra Maglietti. Nos matamos en Twitter, nos matamos en cruzados. ¿Por qué le respondés a Viviana Colmenero? O sea, que yo soy solidaria. Bueno, vos no la ningunés tampoco. Porque soy solidaria, porque yo hago ayuda al emprendedor en Twitter y en Instagram. Y ahora hago ayuda al emprendedor en LAMP. Si ella mañana pega dos portales, loca, pobre, un streaming... Para, te los voy a contar. Es mi acto de solidaridad del día. Claro. Pero para, los streamings son lugares donde la gente dice cualquier cosa. Cualquier casa. Sí, como en la tele. Claro, porque hay que hacer el streaming. No, aparte es que te cargas el streaming. No, no es lo mejor que hay. No. En la tele nos cuidamos más. De ahí es como que... Como si nadie los viera o los escuchara. Yo no me cuido igual en la tele, pero ahí se le cagaron de risa a todos. ¿Me da esta cosa? Las tons se le cagaban de risa. Todo. Yo hice a propósito, pero no sé qué. Sí, porque la pinchaba y ella... ¿Le dieron letra a ustedes? Sí, le dieron un poco. La cebaron. No, igual yo de verdad... ¿Cómo se cae de la risa? Sí, sí, sí. Sí, vean así. Es también otra sala de ver con todos 57 veces. Sí, pero ustedes me miran mis sesiones. De uno, de uno. No se te escuchó ahí. Tiene razón la señora Torre. No, está editado. Es obvio lo que está diciendo. Sí, lo dijo 20 veces. Lo dijo acá, ya murió. No tiene otra cosa que decir. Ella se lo cree. Claro que se lo cree. ¿No lo puede pensar genuinamente? No lo puede pensar. Sí, puede pensarlo. Y ponele que tenga razón. Ponele que la hizo famosa. Después te tenés que sostener en el tema. Claro, ese es el tema. Por una pelea yo vi un montón de personas peleando. Sí, sí, que gracias a ella yo conduzco un programa de radio. Gracias a ella me nominaron a los más. Sí, por ahí tuviste suerte. Gracias a ella tengo primicia. Te tocó con la balita mágica. Tengo contenido. Apera, y gracias a ella se produce la ruptura, que vos quedás muy conocida. Y después, bueno, construiste una carrera. Entiendo eso. Bueno, pero ella se quedó en eso del contrincante y ser conocida. Ella desearía estar acá peleando con vos todos los días. Ella no llegó a nada. Entonces, en lugar de pegarme a mí, que se plantee ella por qué no tiene un contenido suficiente como para haberse ido en los medios. Ella es de las teorías conspirativas. Y aparte, ya creí, claro. No, 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 ni era para no tenerla. Ella, hay algo que dice y que es cierto, es que nunca más Telefe le dio la oportunidad. Por ahí no le interesó. Como a otros ganadores de Gran Hermano, que sí les dieron la oportunidad. Qué sé yo, Cristian Wu sigue trabajando en Telefe. Sí. Y así pasó con un montón de otros participantes del programa. O sin que sean ganadores, siguieron trabajando en el canal. Ella tiene una teoría que se enteró hace poco, porque ella siempre me preguntaba, bueno, lo ha dicho en público también, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? De Telefe particularmente. De otros lados estuvo. Pero por ahí de Telefe no le importa su proyecto. Pero ella la tiene chelera. No, pero ella lanzó una teoría. ¿Tiene una teoría? Sí. Ah, a ver. Que en un momento ella le habría hecho, ella jura que no, ¿no? Pefe estoy diciendo bien. Sí, sí, hoy contó la teoría. ¿Con eso es lo que cuenta ella, más o menos? No, no le dijo con ese detalle, dijo que lo quería contar, pero bueno, parecía... Ah, bueno, por ahí hablé de más. ¿Estamos hablando de aquella cámara oculta? De Ángel. No, no, no. ¿Se vio la cámara? No, no, no. Nunca pasó. Nunca pasó y Viviana la niega. Por ahí es un invento de ella, entonces. Pero es como que alguien le dijo a la gente de Telefe, se armó con Viviana que los grabó en una reunión. Ah, ok. Ella no los grabó, lo aclaro, no los grabó, no pasó, pero circuló. Quedó como eso. Si se corre esa bola, o sea, agarrás el Telefe, lo aclarás a Guillermo Pendino, a Lebrino, a tu... Llamás a alguien y decís, che, a vos te dijeron esto, es por esto que no me llaman. Igual en esa época del canal de Maneja Villarruel, o sea, ni siquiera... Tampoco va a seguir preguntando uno por uno o por qué no te llaman. A veces no correspondés con los proyectos. A veces no te llaman. Y no te llaman, y fue. A veces no le interesás a la gente. ¿Qué hacer también? A veces ella cree que el laburo nuestro es... Somos contrincantes. No, pero convengamos que sí. El panel no es solo tener un contrincante. Es mucho más rico, si no es el laburo de mierda el que tenemos. Convengamos que en un programa que se basa en llamar y convocar a todos los ex-participantes que no convocan una ganadora... Claro, va a ser la noche de los ex. Pero hay un montón que no convocan. Bueno, no importa, pero es raro, suena extraño. Ella fue ganadora. A mí realmente no es raro. Y nunca la llamaron. Nunca la llamaron. Eso es lo que a ella le duele. Puede ser que haya alguien específicamente en el programa GH que no le caiga bien a ella. Claro, que no la quiera. Claro, puede ser eso también. Hay gente que no le gusta, que no le parecés talentoso, que no le... Lo cual no está bueno. No le podés gustar a todo el mundo, eso es... Pero lo cual no está bueno que te descalifiquen porque a alguien no le gusta. Pero la producción de gran... Pero hay que ver qué pasa. Las panelistas, la interna. O sea, los productores, tienen la libre elección de quién es la contratada para trabajar. No hay una ley que diga gané Gran Hermano, me tenés que contratar para todo el mundo. No existe merecer ni Gran Hermano ni en ningún lado que te llamen porque sos ex-participante. Es que Viviana... Pero es raro, jefe. Es raro. Es de creer de una visión sobre el programa. Es que el merecimiento y la convocatoria nunca van de la mano. Seguro que no, pero es raro que ni siquiera la hayan citado una vez en un panel para decir como ganadora... Por este mito que yo estoy... Pero pasaron 20 años de este mito. Bueno, pero sacala o este le fe. En ningún lugar. Digo, evidentemente... Claro, en ningún lugar la contrataron. Vos como productor y conductor de este programa tenés una visión. Angelita rindió. Tuvo perfecto, pero vos tenés una visión sobre el programa que la convocás. Bueno, pero analizábamos Gran Hermano... Claro, pero para otras cosas, no. Hoy Gastón le tiró y le dijo por qué te echaron del AM. Dijo, ¿por qué te echaron del AM? Le dijo Gastón. Y ella dijo que no la echaron. Gastón dijo que la echamos del AM. Pero Trescente es un boludo, ¿no? Si fue una participación... Pero Trescente no paga que se calla la boca. Que vos le habías dicho que estabas buscando caras frescas. ¿Qué? ¿Y dónde están las caras frescas? Que eso le recomiendo lo que somos. Yo tengo 20. Esa es lo más fresco que tenemos. Yo tengo 20. 20 años. Pará, si hay un pané y no fresco es este. Tenemos juntas mil años. Y yo no comparto. Pero tenemos mucho colágeno. No comparto el tema de fresco. Acá no hay frescura. Y seca. No, yo decía Diana que estaba buscando como... Hay un óvulo vivo. Pará, pará, pará. Como que... Eso fue terrible. Va, Janina, va. Bueno, por ahí está Tati sí, Tati sí. Chicas, acá a ninguna nos van a embarazar. ¿Cómo que no? Tati sí. ¿Tati sí? ¿Tati no te sorprenda? La sos capaz de venir con un almohadón de la cansa. Chicas, acá no hay un óvulo vivo. Yo lo que le dije a Viviana es que estábamos buscando caras nuevas que no hayan venido o que no hayan estado un tiempo acá. Ella estuvo acá todo un verano. Igual sos... ¿El verano pasado? Sí, pero esperá. ¿Por qué vos también entendés? ¿Por qué le deberías explicar? Entiendo la diplomacia. No, porque yo hablo con la gente. No soy como vos. Yo hablo y me comunico con los seres humanos. No, yo hablo con todo el mundo a menos con gente que para mí no merece mi atención. No la odio. Sí, para mí lo odias. Me inspira una profunda lástima Hay algo de ella que te hace ruido. Algo que no te sienta. No, porque ella cada vez que viene acá me busca porque se quedó en esa pelea de hace 200 años que me dijo señora... Y ella fue la que me empezó a... Me dice, vos sos una señora aburrida de country que tenés plata que los millones... ¿Qué te importa? Pero acá discutió con varias, no solo con vos. Pero no es muy querible, Ángel. No es querible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la querés? ¿Qué es lo que no te gusta? No, no contemos, pero... No, claro, no contemos, pero... Ah, cierto. Pero no la querés. Ella no la quiere. No, yo no sé, no sé. No, ahí no se portó bien con vos. No, no. Bueno, no avancemos porque si no nos vamos a contar lo que estamos a gente afuera. No, no, claro. 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 Más allá de ese detalle. Yo creo que ya lo contamos. A mí me cae bien. Sí, sí, sí. A mí me cae bien. Sí, tengo problema. La Serena le caía bien. A mí me cae bien. La Serena no volvía hoy. Mañana. Mañana. ¿Y por qué vuelve mañana? Vuelve la comida. ¿Por qué terminará hoy? ¿Por qué volvía hoy? No, ya terminó la obra. Tiene que desarmar la casa. O sea, güey, que venga y desarme mañana. Claro, si yo la vi a Florimonte hoy a la mañana acá. Está bien, pero están haciendo un playback cinco minutos, no dos horas de programa. Ay, yo me bajé del avión a la mañana de Miami. Vos, Yanina, vos. Y vine acá a laburar derecho. No todo el mundo como vos. Marisa vueló por todo el país Yo creo que mañana se cumple. Ay, qué lindo. Mañana se cumple. Las bolsinas. Hay unas galletitas. Ay, chicos, qué mundo de fantasía es trabajar ahí, ¿no? Ay, la vamos. Por las galletitas, las bolsinas. Me sentía de sí. Uy, guau, guau. Y dice... Te juro y que te digan agarra lo que quieras.